Kiko Matamoros ha hablado por primera vez en público de la participación de su hija en Supervivientes 2024. El colaborador de televisión ha decidido hacerlo en la rueda de prensa de Ni que fuéramos Sálvame, que se estrena el próximo miércoles, 15 de mayo a las 16 horas tanto en YouTube como en Twitch. El colaborador ha aprovechado ese lugar para dar una pincelada del concurso de su hija, aunque algo ya nos podíamos imaginar por los últimos tuits que publicó en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter. Para equilibrar esto, quiero contar que a mí me han invitado hace dos días para ir a recibir a mi hija, que llega mañana al plató de Supervivientes, para que vaya a recibirla, me ha invitado la productora, Cuarzo. Empezaba contando Matamoros en el canal Kiki. Y vas a ir, se interesaba María Patiño. No, pero quiero decir que por la causa que sea, si está justificado, a nadie le van a impedir pisar las instalaciones de Medieset, contestaba de manera muy rotunda Kiko. ¿Por qué no vas?, insistía la presentadora. Porque yo no voy a contribuir a una historia con la que no estoy de acuerdo. Es una cosa personal, pero aún así agradezco el detalle de que me hayan dado la oportunidad de recibir a mi hija. Explicaba Kiko Matamoros en el canal Kiki. En ese momento, Belén Esteban soltaba la bomba, ¿por qué no has ido a defender a tu hija? Los directores del programa cortaban la respuesta y decían que el próximo miércoles en directo en canal Kiki, contestará todo esto. Así que estaremos pendientes al miércoles, 15 de mayo a ver por qué motivo Kiko Matamoros ha rechazado la oferta de la productora Cuarzo, de asistir al plató de supervivientes a recibir a su hija Laura Matamoros. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.